El Deportivo Cali jugó sus últimos dos partidos de preparación con miras a la Liga Postobón 2 que arranca el próximo fin de semana. Resultados, una victoria y un empate ante el Deporte Esquindío, partidos que se desarrollaron en el Estadio de Ginebra Valle. Durante el primer encuentro, el gol lo anotó César Amaya desde el tiro penal, mientras que el segundo partido quedó empatado a un gol por las anotaciones de Gustavo Vizcaizacó del Deportivo Cali y de Hilton Murillo del Deporte Esquindío.